Seguir trabajando, esa es la consigna. Si uno mira lo que pasó, hay resultados esperados o esperables, dentro de las posibilidades, si bien no eran los deseados, eran esperables, como en el nivel local, no en esa magnitud, se decía que había una paridad, existía la chance que Héctor Réa ganara, bueno, ganó con un margen que no se preveía. Pero estaba dentro de las posibilidades, que ganara Marcelo, que ganara Héctor. A nivel provincial, resultado en lo personal, totalmente inesperado, explicándose ahora en estos días, el domingo resultaba inexplicable, y a nivel nacional, claramente no era el resultado que uno suponía que se iba a dar por cómo se venían manejando los números, pero bueno, eso es lo que pasó, así como cuando lo votan al espacio de uno, uno dice que respetar la decisión de la gente, cuando no le toca a uno, tiene que decir lo mismo y hay que respetar la decisión del vecino. El vecino votó y se expresó. La única aclaración que vale hacer es que si hubiera sido la inversa, seguramente los titulares de todos los medios, gráficos y televisivos, sería fraude en la provincia, fraude en la provincia, fraude en la provincia. ¿Por qué están seguros? Porque estaban preparando el escenario. Pero bueno, eso también hace a un crecimiento que nosotros, como espacio, tenemos que hacer nuestro aporte, que es no ser lo mismo que no nos hubiera gustado que nos hicieran, entonces automáticamente se dio el resultado, estamos reconociendo el resultado como corresponde, como hubiéramos esperado que lo hicieran los contrincantes, si hubiera sido la inversa, aunque no lo hubieran hecho. Esto es lo que pasó. Lo que viene ahora es trabajar para el 22. Seguimos estando convencidos de que el país que propone Mauricio Macri no es el mismo que propone nuestro espacio con Daniel Sueli como candidato. Pero seguramente no hemos sido lo suficientemente claros y profundos al transmitir este mensaje, por eso los números fueron los que fueron en las primarias, aunque ganamos, no ganamos por la diferencia que esperábamos. Y es lo que nos toca hacer de acá al 22, clarificar esas diferencias. Un Macri que propone shock de devaluación cuando le preguntan por el tipo de cambio, pero cuando le preguntan por el salario dice, pero el salario lo vamos a manejar gradualmente, cosas que son incompatibles. Entonces, en cuanto a variables macroeconómicas, en el mismo momento, no podés devaluar, digamos, vía shock, que es lo que pide el mercado y que Macri dijo sí, en la misma entrevista, estoy hablando, digamos, 30 segundos de diferencia, pero dijo gradualismo para mantener el poder adquisitivo del salario, lo cual es imposible. Bueno, nosotros claramente no supimos marcar esas incongruencias en los discursos de Macri que claramente perjudican a quienes Sueli dice que son nuestra prioridad, que es la clase media, los trabajadores y los que menos tienen, que son los más perjudicados con esta política de shock en tipo de cambio que va a aplicar Macri en el día 1, según lo dijo él.